bueno a ver vamos a hacer un reportaje a ver aquí la señora cocinera que nos cuenta la salsa la he hecho especialmente en la toscana he recolectado los tomates en la misma toscana vale vale o sea que no es cualquier cosa no para vosotros nunca es cualquier cosa bueno y el pinche yo no he hecho nada yo bueno bueno vamos a pasar al comedor llegamos al comedor aquí tenemos la mesa muy bonita el vino una ensalada que tiene pues la ensalada tiene un tomate dulce y una albahaca que acabo de cortar la de la planta es el campo por ella no o sea que es fresca fresca las compré el otro y la señora invitada que directamente 60 se ha puesto a beber hace muy bien la señora invitada bueno